¿Te acusan de acusar de una menor? No, no sé. Eso es mentira. ¿Eso es mentira? ¿Y por qué te acusan entonces? No, eso es mentira. ¿Eh? No. ¿Qué vínculo tú tienes con ella? No, eso es negativo. ¿Tú me la conoces? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué tú te acusas? Eso es negativo. No, 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 eso es negativo. ¿Es negativo? ¿Ya va? Mira la marca. ¿Quién quiere ir? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién está haciendo esto? Quién está haciendo esto? ¿Ya está haciendo esto? No, ya... ¡Clarado! ¡Suscríbete!